¿Qué piensa en ti, esta sociedad? ¿Qué piensa en ti, aquel que viene y va? Que digan que tú eres el Señor Que piensa en ti, toda mi ciudad De norte a sur Que las naciones bajen un pedazo de cielo Que abrace la humanidad De este a oeste Que los gobernantes digan Que la paz se encuentra solo en ti Tú eres la esperanza Eres medicina Y nuestras crisis en ti Encuentran la salida ¿Qué piensa en ti, esta sociedad? ¿Qué piensa en ti, aquel que viene y va? Que digan que tú eres el Señor Que piensa en ti, toda mi ciudad Que digan que tú eres el Señor Que piensa en ti, toda mi ciudad De norte a sur Que las naciones bajen un pedazo de cielo Que abrace la humanidad De este a oeste Que los gobernantes digan Que la paz se encuentra solo en ti Tú eres esperanza Eres medicina Y nuestras crisis en ti Encuentran la salida Eres esperanza Tú eres medicina Y nuestras crisis en ti Encuentran la salida Que piensa en ti, toda mi ciudad Que piensa en ti, esta sociedad Que piensa en ti, aquel que viene y va Que digan que tú eres el Señor Que piensa en ti, toda mi ciudad Que piensa en ti, toda mi ciudad Que piensa en ti, esta sociedad Que piensa en ti, esta sociedad Que piensa en ti, aquel que viene y va Que digan que tú eres el Señor Que piensa en ti, toda mi ciudad Que piensa en ti, todo mi ciudad Que piensa en ti, todo mi ciudad